¡Suscríbete al canal! 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 esta si la pillamos perfecto, perfecto esa mosquetera va del lado derecho, vamos a tanquear esto muy bien, mi verdugo queda vivo tenemos por aquí esto así que no hay problema vamos a jalar esto por aquí y ese verdugo va a matar a esa mosquetera y perfecto, nos hace un poquito de daño y nosotros estamos percibiendo un poquito de elixir pero bueno, no pasa nada un rayito por aquí, pinta bien vamos, tiene que las otras triple mosqueteras si no, no se que vaya a hacer el muchacho una brujita por aquí, rápido esa triple mosquetera está chutando muy rápido esas tropitas, esto por aquí muy bien, gasta ahí un cohete creo que no era tan necesario pero bueno, vamos a lanzar esto por aquí porque esa bruja no quiero que nos haga nada de daño perfecto, perfecto, perfecto ahí van nuestras tropas esta partida pinta muy bien no hay que confiarnos porque llevamos la derrota ya ya del empiezo pero bueno, vamos a preparar ese rayito ya que puede salir su triple mosquetera en cualquier caso pero si no sale aquí tenemos nuestra triple mosquetera que va a ser bastante pupa del lado izquierdo hay que pillar esto por aquí, rápido nos llevamos una mosquetera matamos otra mosquetera y tiene las torres muy débil vamos a lanzar un golem por en medio es un mazo grandioso como pueden ver estamos destrozando la primera partida si se nos lió bastante pero bueno quiere tirarnos por lo menos una torre vamos a ponerle bien jugado tenemos un grandioso mazo que si no se nos hubiera complicado si no se nos hubiera trabado el celular estamos a dos partidas se puede lograr señores se puede lograr yo se lo que les digo es un grandioso mazo lo deberían de utilizar si aún no completan el desafío se les va a facilitar 24 mil de oro que no está nada mal vamos por el premio gordo tenemos que llegar a ese premio gordo porque si no comenzar con la triple mosquetea desde el principio no es lo bueno porque tiene cohete te lo va a tirar directamente esto por aquí no pasa nada nos quiere hacer un poquito de daño un mazo raro hay que confiarnos perfecto perfecto tiene veneno tiene venenito este muchacho pero creo que ya lo gasté para la triple mosquetera no sé si tengan como pararla vamos a lanzar una triple mosquetera a ver que más tiene el muchacho si tiene bola de fuego o cohete porque si no esa torre se la va a comer completita por aquí esto rápido esto por aquí esto por aquí perfecto ese golem queda un poquito vivo nos está haciendo bastante daño de la torre del lado derecho pero acaba de gastar su veneno así que no hay problema por aquí un rayito perfecto esa triple mosquetea debe de llegar a pegar un poco muy bien lanza un un tronquito por ahí es un mazo más rápido que el mío pero no está nada mal porque tenemos este tronquito por aquí muy bien ese veneno sinceramente pero bueno no está nada mal no está nada mal sinceramente hay que tener un cuidado con ese peca perfecto este es el peca que estamos esperando un rayito por aquí rápido perfecto perfecto un tronquito por aquí así que no está nada mal nos va a tirar la torre del lado derecho pero no pasa nada un dragón infernal rápido esto por aquí esto por aquí rápido y ahora sí creo que pinta un un rayito por aquí para ir haciéndole daño a esa torre poco a poco va a caer todos aquí ciclando otro rayito por ahí perfecto nos está haciendo un poco de daño ese muchacho pero podemos nosotros podemos señores que tiene un rayito por aquí ya perfecto por aquí esto el golem ese dragón ya está conectando que es lo importante venga 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 vamos a salir con todo vamos a jalar ese peca para atrás porque nos puede hacer bastante daño y esto va a ser de nosotros sinceramente pinta muy bien pinta muy bien pinta muy bien buenas señores se estaba dificultando un poco pero vaya que ganamos esta partida estoy un poco nervioso vean que grandioso mazo después de una derrota muy fea ya estamos a un solo una sola victoria vamos por todo nada señores es un grandioso mazo sin duda tenemos un buen comienzo con golem perfecto vamos a comenzar con golem antes para que no perda el elixir comienza del mismo lado el muchacho una triple mosquetera pintaría bien separada venga venga vamos a ver si gasta ahí algo sin un verduguito por aquí y un tornadito creo que sería lo genial lo más recomendable muy bien perfecto perfecto nos hizo más daño ese muchacho pero del otro lado le estamos haciendo un poquito de daño así que no hay que preocuparnos muy bien creo que ese verdugo se puede encargar de todo eso así que no hay preocupación perfecto perfecto hay que tener cuidado porque tiene doble rayo tiene espejo más bien aquí viene un rayo pinta muy bien un rayito perfecto también pinta un rayito de este lado perfecto 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 señores ahí vamos poco a poco poco a poco ese verdugo está haciendo su labor un tronquito por aquí rápido nos está haciendo bastante daño este muchacho perfecto perfecto señores va a pintar un rayito por aquí a ver si podemos defender esto un rayo por aquí y un tornadito venga 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 tenemos que parar este push porque se viene un poquito agresivo el muchacho dos golem creo que no fue lo recomendable pero bueno selección del muchacho esto por aquí hay que juntar esto para matarlo todo junto de un jalón perfecto ahora nos toca nuestro golem perfecto perfecto nos ha dañado más la torre pero no está nada mal vamos a pillar esto por aquí rápido perfecto ese golem acaba de llegar y va a destruir la torre venga venga el otro lado puede hacer bastante daño perfecto 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 nos está haciendo bastante daño también el muchacho pero ya está un rayo también su torre así que si defendemos esto nos puede ir sumamente bien un rayito por aquí ya para terminar con eso un tronquito y estamos empatando señores estamos al filo de la navaja así que vamos a lanzar esto por aquí una triple mosquetera creo que sería lo genial y esa triple mosquetera ya está pegando a la torre que es lo importante nos podemos llevar esta partida nos la vamos a llevar señores si nos la llevamos vamos a ponerle bien jugado uy vaya señores pudieron ver que es un grandioso mazo nos estaba complicando un poco sin duda pero supimos usar bien el verdugo y el tornado que es una carta muy buena nos vamos a llevar estos 48 mil de oro que están geniales después de comenzar fatal con el celular trabándose me sentí mal pero desconfiaba en mi mazo y como pudieron ver nuestro mazo es fuerte formidable nos ha ayudado a subir a llegar a esas 12 victorias sé que a ustedes también les va a ayudar es fácil de usar solamente usar verdugo para defender todas las tropas o atacar y también juntar las tropas no podía parar nuestra triple mosquetera y bueno nos llevamos esos 48 mil de oro que sumado son 96 mil creo algo así creo que son 96 mil o algo así no lo sé pero es bastante oro vamos a ver si nos toca una carta legendaria ya nos hacía falta un poquito de oro una carta legendaria en este cofre uy 11 mil de oro aparte vaya oro que te llevas ganándote este desafío y también las cartas sinceramente me desbirro cañón con rueda lo que vamos a desbloquear en la cuenta grande perfecto duendes flechas tienen que estar aquí épicas si no nos va a tocar legendaria pero 4 colonaciones no está nada mal no está nada mal sin duda conseguimos ese desafío a la primera vamos a vamos a ver dónde se ven los desafíos vamos a ver estos cofrecitos rápido para que vean que fue a la primera una carta épica que no está nada mal otra carta épica no está nada mal tenemos ahí un cofre para dos cofres mágicos que me acaba de salir de este poco uno hemos llegado a combatientes dos tengo un mazo en la cuenta pequeña para ganar desafíos y fue con el que subí la arena legendaria en la cuenta pequeña arena montapuercos pero bueno vamos a ver qué es el primer desafío dónde se veían esos desafíos los desafíos se ven por aquí según yo ya no me acuerdo dónde se ven los desafíos pero bueno vamos a ver por aquí torneos pueden ver qué es el primer desafío y el del cañón pues no lo jugué me dio flojera fatal lo dejé en ceros pero bueno pero este es el primer desafío que jugamos con 12 victorias es que es un grandioso mazo se me ocurrió ya que el dragón infernal siempre me ha acompañado en mis mazos el verdú que es un buen combo con tornado la bruja como pudieron ver hace tantos esqueletillos que mete bastante pupa para cementerios y todo la primera partida se nos capó también era para llevárnoslas pero bueno no está nada mal ese rayito que nos da vida con la triple mosquetera o tropas pesadas con verdugo que también traían pero bueno si les gustó el video comparte con sus amigos pégale un buen like y suscríbete que me ayudas bastante y déjame tu comentario si te gustó el video si te ayudé a ganar el desafío